La pluma con criterio Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Mendoza González, doctora en Psicología, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Conducta. Hoy te platicaré sobre un problema que viven muchas familias mexicanas. Esta problemática se asocia a la alimentación de sus hijos e hijas. Muchos padres y madres, para evitar discusiones con sus hijos, prefieren que cada quien coma lo que quiere y no lo que necesita. En muchas familias se preparan para los niños y adolescentes comidas sin verduras o retirando alimentos nutritivos innecesarios para su crecimiento. Los pretextos que ponen para hacer esto y no dar de comer balanceadamente se resumen en frases como estas. No le gusta nada. Es muy especial para la comida. Mira, con tal de que coma, le doy lo que me pida. No permitas que en tu familia manden los niños o los adolescentes. Ellos no pueden determinar qué es lo que deben de comer porque aún no conocen con precisión lo que necesitan para tener un crecimiento sano. Tus hijos e hijas deben aprender a adaptarse y una forma de fortalecerlos es ayudándoles a que coman sanamente. Les haces daño cuando tú, tu esposo o la persona que los cuida les prepara una comida especial que no está equilibrada. Es decir, no contiene frutas, no contiene verduras, tampoco proteínas ni carbohidratos. Por esta razón, actualmente las familias mexicanas viven un problema muy grave con los niños, niñas y adolescentes. Tienen sobrepeso y obesidad. Qué difícil es ver que tu hijo o hija, a quien tanto amas, tiene kilos de más y está en riesgo su salud. Quizá no de inmediata, pero sí tendrán un riesgo en el futuro. No culpes a la suerte, tampoco es un castigo si tu hijo tiene sobrepeso y obesidad. Se debe al tipo de comida que le das en casa. Se debe a los hábitos de salud y alimentación que existen en tu hogar. Evita que tu casa sea un restaurante. Ya no prepares comidas especiales quitando la cebolla y jitomate para unos. A otros le quitas el pollo y a la otra solo le das queso. Tampoco permitas que coman a todas horas o en la recámara o frente al televisor. Evitar el sobrepeso y obesidad implica necesariamente que tengan hábitos, es decir, un horario establecido para comer, un lugar específico para alimentarse. Me despido y te espero en la próxima cápsula. Continúe escuchando Criterio Noticias en la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta pronto. Criterio Noticias